Como un niño pequeño, enredado, como un hombre calzado, obligado, como me dijo Gilberto, Nelidad no tiene aguantado, corriendo dentro de mí, como un niño celoso. ¡Camínalo! ¡Camínalo! En Puerto Rico y Nueva York, también en Curaçao, cuando tengo afuera. ¿Qué hace que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro, dime qué hace si solo como amigos andamos de brazos. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme, dime qué hace si él es tu buen marido, yo tu amiga confiable. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo. Mira, yo no voy a devorarla y no debes preocuparte. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme, dime qué hace si él es tu buen marido, yo tu amiga confiable. Mira, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo. Mira, yo no voy a devorarla y no debes preocuparte. Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Mira, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo. Mira, yo no voy a devorarla y no debes preocuparte. Mira, yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Aprovecha nuestros combos publicitarios y anúnciate con nosotros. Para más información, producción, fiesta 106 arroba gmail punto com. Quítate de la vía, perico, mira que ahí viene el tren. Quítate de la vía, perico, mira que ahí viene el tren. Quítate de la vía, perico, mira que ahí viene el tren. Luego no voy a decir, oye que a ti no te lo tirpieron. Pero luego no voy a decir, oye que a ti no te lo tirpieron. Pero que quítate de la vía, perico, mira que ahí viene el tren. Quítate de la vía, perico, mira que ahí viene el tren. ¡Quítate, perico! Si yo llego a saber que el perico era sordo, pago el tren y no mango a perico. Si yo llego a saber que el perico era sordo, pago el tren. Lo mando el tren, el pobre perico Y yo llego a saber Que perico era salgo Yo padecé ¡Oye, perico! ¡Oye, perico! Perico era salgo Yo padecé ¡Oye, perico! ¡Oye, perico! ¡Por más que cero días, perico! Se llamaba Perico ¡Que descanse en paz! ¡Mamita! Ahora sí es tu fuerza Acarízame Humanos locas Enloqueceme Con uñas y sonrisas Árbame Amor de amar Amor de piel Acaríciame Y ahógame en tus brazos Cuídame Y mátame despacio Mírame ¿No ves que estoy Muriéndome? Acaríciame Tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame Y empásame de tu ternura, amor Contájame de esta locura Que hay en tu bien querer ¡Fuerza! Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y conéctate al audio HD. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . 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 R. 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 ¡Gracias! Ella es mi amor, ella es mi flor, ella es mi ilusión, ella es mi pasión Ella es todo para mí, ¡osala! Vaya ¡Fuerza! Yo la conocí un día de enero, desde que la vi fue algo muy sincero En la noche azul le dije te quiero, y al amanecer fui su amor primero Ella es mi amor, ella es mi flor, ella es mi pasión, ella es mi ilusión Ella es mi pasión ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 Ella es mi amor, ella es mi flor, ella mi pasión, ella es mi ilusión Ella es mi pasión Con sabor a un diablo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pero qué sabroso! En este dos mil veinte, Fiesta Latina, Sintonía Total. ¡Ey, ey, 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 ey! Porque creí que el viento voló a las piernas de tu amor, me dejé llevar solo por la imaginación. Entiéndeme, perdóname. Estoy en el cielo, estoy esperando por ti, por ti. Algún día llegarás, junto a mí compartirás, lo que ahora son tus sueños. Hasta la eternidad, yo siempre voy a esperar, para estar juntos de nuevo. Hasta la calidad, yo sé que llegará. Estoy en el cielo, estoy esperando por ti. Por ti, por ti. Algún día llegarás, junto a mí compartirás, lo que ahora son tus sueños. Hasta la eternidad, yo siempre voy a esperar, para estar juntos de nuevo. Por ti, ahora eres inalcanzable para mí. Pero esperaré, por ti. Ay, amor, perdóname. Ay, amor, perdóname. No es decisión la que tomé. Así me quedé una eternidad. Yo por ti, amor, perdóname. Yo por ti siempre voy a esperar. Te extraño. Ay, amor, perdóname. Ay, amor, perdóname. No es decisión la que tomé. No es decisión la que tomé. No es decisión la que tomé. Por y por ti, ahora eres inalcanzable para mí. Ay, amor, perdóname. No es decisión la que tomé. Moré por ti, amor, perdóname. Moré por ti. Ahora eres inalcanzable para mí. Pero esperaré, por ti. Esperaré por ti, por siempre. Moré por ti, marzo, perdóname. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sueño montido, sueño montido, cuando yo pongo la cara en mi almohada, te siento cariño, sueño montido, sueño montido, y si oigo tu voz que me llama, sigo durmiendo tranquilo, sueño montido, sueño montido. Si recorriendo tu cuerpo con besos te muerdo el ombligo, sueño montido, sueño montido, de ella y contente con ver tan linda tú mi querida, sueño montido, sueño montido, por donde quiera que vaya yo siempre sueño montido. Sueño montido, sueño montido, toda la noche seguida a tu lado, pintándome el frío, sueño montido. Sueño montido, 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 sueño mont Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de la vida Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Desde Caracas, Venezuela La emisora con más potencia De la capital Fiesta Latina Ciento seis punto uno FM Sintonía total No puedo ser fuerte No puedo Porque tú no estás aquí Mendigo sonrisas Me duele hasta el aire Que choca en mí Conmigo no suenan Los chistes que un día Contigo aprendí Me muerde este frío Me matan las horas Me matan Parece que tú te llevaste Conmigo Mi mundo también Procuro otras calles Pero siempre llego A las mismas de ayer No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave Perdida Extrañándote Solo vivo Extrañando tus besos Y tu mirada Así Extrañándote Me quedé desde el día En que te fuiste Solo extrañándote No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave Perdida No hay nada que logre Extrañándote Extrañándote Solo vivo Extrañando tus besos Y tu mirada Así Extrañándote Me quedé desde el día En que te fuiste Solo extrañándote Extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Anhelándote Añorándote Vivo sintiendo tu amor Vivo extrañándote Esta casa Sin tu presencia Amor Extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Pasa el tiempo Y no te olvido Ni un momento Extrañándote Vivo 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 Extrañándote Vivo extrañándote Y recordando tu cariño Extrañándote Extrañándote Y me estoy entregando Con el clima Extrañándote Aprendiendo a cantar Añorándote Extrañándote 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 Vivo Y vivo Y vivo Y vivo Contigo Extrañándote Extrañándote Vivo Vivo Extrañándote Tu mirada Tu sonrisa Como te extraño Mi amor Extrañándote Extrañándote Vivo Extrañándote Vivo Vivo Añorándote Vivo Extrañándote Extrañándote Solo extrañándote Solo extrañándote A mí me dijo una negra que tiene vela prendida Uno la prende mejor que a otros la pagan de vida Apágame la vela Apágame la vela Apágame la vela Apágame la vela Me dijo una negra que tiene vela prendida Uno la prende mejor que a otros la pagan de vida Apágame la vela María Apágame la vela María Apágame la vela María Al terminar la porfía me voy a meter a la barria Una cogen la pistola y otra cogen la cola ¡Apágame la vela! ¡Apágame la vela, la vela! ¡María, María, María, María! ¡Apágame la vela! María, apágala, 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 María, María, María. Apágame la velita, María, no me ilumines más. ¡Sí, ahí está la tira! ¡Tito! ¡Tito Gómez! ¿Otra vez? Si yo pudiera tenerla en mis brazos como tu viejo amigo, ¿tú puedes? Si yo pudiera llevarla en mis brazos en sus noches de frío, no estaría tan solo, yo que tan solamente, ahora no está conmigo. ¡No dudo! ¿Por qué me arrebataste sin perdón ni piedad lo que siempre fue mío? No me siento culpable, amigo de mi infancia, te querías de conmigo. Es que ella no te quiere, es que ella no comparta ni tu mano, ni tu vino. Es que la estoy llamando, yo le vamos a hacer, así es el destino. ¡No! 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 También me gustó la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Yo me quedo con la hija O me quedo con la mamá Yo me quedo con la hija O me quedo con la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Yo me ofreco al Santo Cristo, al Cristo de Vallaguana, que diga si esto es pecado, eres la hija y la mamá. Y buena que está la hija, y buena que está la mamá. Yo me quedo con la hija, o me quedo con la mamá. Y buena que está la hija, y buena que está la mamá. ¡Qué buena está la familia, compay! Me quedo con la hija, o me quedo con la mamá. Y buena que está la hija, y buena que está la mamá. Y buena que está la hija, y buena que está la mamá. La mamá, la hija, la prima y la mamá, la tía sobrina y la prima hermana. La mamá, la hija, la prima y la mamá, la tía sobrina y la prima hermana. Y buena que está la hija, y buena que está la mamá. Yo me quedo con la hija, o me quedo con la mamá. Yo me quedo con la hija, o me quedo con la mamá. Y buena que está la hija, y buena que está la mamá. Una emisora para bailar 24 horas. Estaratina 106.1. Sintonía total. Una emisora total. Agence Re Te juro que mi amor es tuyo. Cuídalo, cuídalo, te digo que mi persona es tuya Cuídala, cuídala, que yo no soy un ser cualquiera Que tú puedas a tu manera moldear, fabricar para ti Yo siento que todos tus problemas míos son, míos son Y siento que tus preocupaciones mías son, mías son a ti Solamente he querido vivir toda la vida unido, amor Yo nací para ti, te amo Me amas, pero a veces me confunde tu forma de ser Te siento distante, enigmática, arrogante, un tanto insensible Y yo mi amor, yo me desespero, me haces traguear contra el mundo entero Me haces sentir como algo que no sirve Que soy amor, dime, sé sincera, que soy yo para ti Dime que me muero, que soy amor, por favor no me estondas la mirada Sé muy bien con tu gesto que me amas Mujer enamorador Te amo, me amas, pero a veces me confunde tu forma de ser Te siento distante, enigmática, arrogante, un tanto insensible Y yo mi amor, yo me desespero, me haces traguear contra el mundo entero Me haces sentir como algo que no sirve Que soy amor, que soy amor, dime, sé sincera, que soy yo para ti Dime que me muero, que soy amor, por favor no me estondas la mirada Hace muy bien con tu gesto que me amas Mujer enamorada Una mujer enamorada, una mujer Una mujer enamorada como tú Un tanto insensible conmigo Una mujer enamorada, una mujer Te juro que mi amor es tuyo Cuídalo, cuídalo Una mujer enamorada, una mujer Te amo, me amas, pero a veces me confunde tu forma de ser Una mujer enamorada, una mujer Una mujer enamorada, enigmática, arrogante, un poco amante Una mujer enamorada, una mujer enamorada, pero a veces me confundes Te siento tan distante Una mujer enamorada, una mujer igual que tu deseo amor Y amarte Una mujer Una mujer enamorada, una mujer enamorada, una mujer Cuando se quiere como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mis sentimientos Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste aventurera Y hoy pecadora ha regresado a mí Ya no te quiero y he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Good bye, Lafa Good bye, Toño Arribete Good bye, toño Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Los rosarios otra vez Acabando Ah bueno Tu corazón Con el pecado Es una granja De las borrillas Con el pecado Y aparte Con el pecado Con el pecado Ya está manchado Con el pecado Con el pecado Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Ok, yo te llamo Fiesta Latina El amor es rozar con las nubes La emoción que nos une Sentir que la tierra se nos quema por dentro Darte tú, darme yo Escapar con el tiempo El amor es la guerra y la garza Sueño sin fin Entregar cuerpo y alma Es un deseo Es un sentimiento Son lazos que atan tan bellos momentos Hacer el amor es pasión que desata Fuerte tormenta que viene y que atrapa Es prisa sutil que te lleva hasta el cielo Y te deja llenado de amor y deseo Hacer el amor es reír todo el tiempo Cantarle la vida Bailar con el viento Saber que no somos tan indiferentes Amarnos a modo mañana y por siempre Hacer el amor es fundirnos en uno Un palco sin luz Dos cuerpos desnudos En un fuerte abrazo Entregarnos sin prisa Seguirnos amando hasta el nuevo día El amor es gemir sin medida Tremecer mis zonas prohibidas Y te envuelten llamas Recorres mi cuerpo Me das nueva vida Y sé que no he muerto Hacer el amor es reír todo el tiempo Arde la vida Bailar con el viento Saber que no somos tan indiferentes Amarnos a modo mañana y por siempre Hacer el amor es fundirnos en uno Un palco sin luz Dos cuerpos desnudos En un fuerte abrazo Entregarnos sin prisa Seguirnos amando hasta el nuevo día Hacer el amor Es un sentimiento Son lazos que atan tan bellos momentos Hacer el amor Fuerte tormenta Cuál brisa sutil A ti te lleva hasta el cielo Hacer el amor Sentir tus labios en llamas Recorrer todo mi cuerpo Hacer el amor Fundir dos cuerpos en uno Amando olvidar el tiempo Amando olvidar el tiempo ¡Adiós! Amando olvidar el tiempo Amando olvidar el tiempo Amando olvidar el tiempo Hacer el amor, te deje embriagado de amor y deseo Hacer el amor, que estamos enamorados, gritarlo a los cuatro vientos Hacer el amor, entregando cuerpo y alma, más que el sexo y que el deseo Hacer el amor, el amar y ser amado, me hace sentir que no he muerto Hacer el amor, el amar y ser amado, me hace sentir que no he muerto